Viernes previo a la celebración de fiestas patrias en Chile y con los compañeros de trabajo nos vamos a competir en karting. Así que póngale primera y vamos para allá. El carnet es muy sencillito, bien hecho a la celular. Vamos a moverlo, un compañero que nos acelera, nos te golpea. ¿Cómo está Piloto Ley? Esperando a ir a la sesión karting. Anthony, ¿cómo va? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo está Charon para tu primera sesión en karting? ¿Nerviosa? ¿Contenta? ¿Feliz? Voy a chocar. No, no. Voy a chocar. Una vez ya todos equipados, nos vamos hacia nuestros bólidos. Y comenzó la competencia. Todos los corredores disputan el primer lugar en cada curva. La competencia está muy reñida. ¿Quién será el ganador? Lo veremos en breve. Y aquí el campeón. A quien engaño. Aquí está el verdadero podio. Bueno, la verdad es que llegué último. Pero no importa porque lo pasé muy bien. Después de la competencia nos fuimos a comer unas ricas hamburguesas por allá en la plaza de armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!